¡Vaya! ¡Sí que tenemos problemas aquí arriba! El problema del mal en el mundo. El problema de la virtud absoluta. Te lo quitaré todo menos la vida, que es más de lo que te merece. El problema de que tú estés por encima de todo. Y de todos. Porque ese es el sitio de Dios. Horus, Apolo, Jehová, Caleb, Clark, Joseph, Ken. El nombre que recibe Dios depende de la tribu Clark, yo. Porque Dios es tribal, Dios se posiciona. Nadie bajó del cielo cuando era niño para impedir los golpes y abominaciones de mi padre. Hace mucho que tengo claro que... Si Dios es todopoderoso, no es todobondadoso. Y si eres todobondadoso, no eres todopoderoso. Y tú, tres cuartos de lo mismo, tienen que ver el fraude que eres. Con sus propios ojos. La sangre que mancha tus manos. ¿Qué has hecho? Y esta noche lo verán. Sí, porque tú, amigo mío, tienes una cita. Cruzando la bahía. Un fruto maduro. Su odio, dos años creciendo. No ha hecho falta limarlo mucho, la verdad. Unas notitas en rojo y ¡boom! Dejaste morir a tu familia. Y ahora, volarás hasta él y lucharás contra él. A muerte. Negro contra azul. Pugna nocturna. La mayor lucha de gladiadores de la historia. Dios contra el hombre. El día contra la noche. El hijo de Krypton contra el murciélago de Gotham. ¿Crees que lucharé contra él por ti? Sí, lo creo. Creo que lucharás, lucharás, lucharás por esa dama especial que hay en tu vida. Está a salvo abajo. ¿Y tú? Caliente. Pero no estaba hablando de Lois. No. La dama especial de cada hombre. Es su madre. Marta, Marta, Marta. La madre de un demonio alado tiene que ser, bruja. ¿Y cuál es el castigo para una bruja? Así, la muerte en la hoguera. ¿Dónde está? No lo sé. No he querido que me lo digan. Pero si me matas, Marta muere. Y si te largas, Marta también muere. Pero si matas al murciélago, Marta vivirá. Tranquilo. Tranquilo. Y ahora Dios se postra ante mí. Las cámaras aguardan en tu nave para que el mundo vea la suciedad de la deidad. Si el todopoderoso juega limpio, reconoce que tiene las manos sucias. Si quieres salvar a Marta, tráeme la cabeza del murciélago. ¡Ah! ¡Madre mía! ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando llegaste, tenías una hora. Ahora te queda menos. ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.